¿Cómo habla en público Carlos Slim, uno de los empresarios más influyentes de todo México? Fíjate en este vídeo y comentamos. En la misma sociedad agrícola llega casi a mil. En esos 10.000 años llega casi a mil. Y en la sociedad industrial, pum, se dispara. Como has podido ver, no estaba de pie y se encontraba sentado y a pesar de esto movía las manos y acompañaba su mensaje aportando mucha comunicación no verbal con ellas. Y además fíjate en el uso fantástico que ha hecho de las miradas en todo momento a su audiencia sin tener, al contrario que Arturo Elías, que mirar al suelo para pensar en lo que va a decir a continuación. El próximo 29 y 30 de marzo estaré en Ciudad de México. Apúntate aquí en el link de mi perfil.